El Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones es una de las unidades militares de mayor importancia estratégica y de impacto social del Ejército Nacional. Gracias a una avanzada infraestructura, los soldados adscritos a este lugar son capaces de ensamblar sus propios equipos y de mantenerlos funcionando a la perfección a muy bajos costos. El Sargento Segundo Jaimes trabaja en uno de los 17 bancos de reparación de equipos dispuestos en el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones en Facatativá para garantizar el soporte técnico de los radios que usan las fuerzas militares. Aquí llegan las diferentes fuentes que por X o X motivos se han dañado, casi siempre se dañan por sobrecarga, por un cortocircuito o porque cae algún rayo o porque les cae agua. La idea es que después de una detenida inspección, estos equipos puedan regresar al área de operaciones funcionando al 100%. Hace tan solo cuatro años estas tarjetas no podían ser reparadas en Colombia, pues los uniformados carecían de la tecnología y los conocimientos necesarios para restaurarlas. Hoy esto ya no es un problema. Con el pasar de los años hemos determinado muchísimas fallas con las que hemos dado agilidad al mantenimiento de las tarjetas. Anteriormente solo se reparaba una o dos, tal vez tres tarjetas a la semana. Hoy en día estamos en las capacidades de reparar dos o tres tarjetas, pero diarias. Además de haber logrado determinar y solucionar los problemas de los equipos, el Batallón es un ejemplo de rentabilidad, traducido en millones de pesos en ahorro. Al hacerle el mantenimiento, el costo que está oscilando entre un millón de pesos y tal vez 16 millones de pesos, las más costosas, nosotros con nuestras capacidades, con los componentes que hemos venido comprando, tal vez estamos reparando estas tarjetas en un costo aproximado de 200 mil pesos. Pero el trabajo que se realiza en este lugar no solo se resume en la disminución de costos, también en la prolongación de su tiempo de servicio. La vida útil de cada equipo es de 10 años, en este momento tenemos equipos con 25 años de funcionamiento y aún siguen trabajando. Después de reparar los equipos de comunicación militar y sus accesorios, estos pasan por un proceso de rejuvenecimiento externo. De esta forma nos llegan los accesorios, los equipos llegan de esta forma, un trabajo de 10 años de operaciones, nosotros lo que lo sometemos a un proceso de pintura, desarmamos todo el equipo completamente, pasan a pelado en sandblasting, posteriormente a pintura, salen de esta forma. Es así como después de llegar abollados e inservibles, salen como nuevos y lo mejor, trabajando a la perfección. 13, 14, 15, 16, 17. Teniendo en cuenta que dentro de las filas hay equipos específicos de la marca Motorola, un grupo de uniformados se capacitó en el extranjero durante 45 días para poder repararlos. En este tiempo se recibió la capacitación necesaria para el manejo de todos los equipos con el laboratorio de comunicaciones y hacer el mantenimiento a los equipos de comunicaciones. Basado en las necesidades de los soldados de Colombia, el batallón ensambla además tres tipos de radios de nueva generación, una tarea innovadora y que también proporciona un alto ahorro. De la fecha a hoy ya hemos ensamblado 3,491 equipos con un ahorro aproximado de 26,500 millones de pesos para el Ejército Nacional. Por esa labor es que la columna vertebral del Ejército de Colombia en materia de envío y recibo de mensajes es el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones, una unidad táctica que garantiza que en esa materia las fuerzas militares se mantengan a la vanguardia.